¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llamaba? ¿Villa Olímpica? Ah, se llamaba Villa Olímpica, sí, sí, sí. ¡Mirá, le viste a uno! Había muchos multisilemas y demás en los ochenta, ¿no? Tú dices antes, antes, el cine ópera. Claro, los cines de los... De hecho, curiosamente México fue uno de los primeros países en tener cine, porque además de que Porfirio Díaz invitó a los hermanos Lumiera a presentar su invento, en el momento... Preciso. Así que 15 minutos después de que salió, ya estaba en México, ¿no? Fue de los primeros cuatro países que empezó a hacer cine. Entonces, México, sin querer, estaba a la vanguardia en cuestión de entretenimiento, de tecnología. Se abrieron muchísimas salas. De hecho, hubo cientos de salas entre los años veinte y cincuenta. Es la época de mayor auge de la proyección de cine en México. Oye, y eran colosales, cabían mil ochocientos personas en un cine, el cine latino, cines de su tamaño, ¿no? El cine estadio le cabían seis mil personas. Imagínate, o sea, ni un concierto. No, y había películas que estaban abarrotadas todo el día, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, Star Wars. Ajá. El cine estadio duró meses atrás, cara, ¿no? Pero meses, o sea, me acuerdo que cumplió el año completito. Wow. Solo con Star Wars. Ya. Lo recuerdo perfectamente. Y bueno, estas salas obedecían a otra forma de contemplar el cine. Era una cosa más masiva. La televisión no era alternativa de entretenimiento. Eran programas más pequeños, más promocionales. No pasaban casi películas en la tele. También esa es otra cuestión. Por supuesto, no existían las proyecciones caseras. Eran muy caras. Era difícil de acceder a ellas. Eran proyecciones de 8 milímetros que hacías en tu casa. Y solo la gente con mucho dinero se podía permitir ese tipo de cosas. Estaba muy desfasado a nivel mundial, ¿no? Eso que dices de la Guerra de las Galaxias. La podían proyectar un año. Hoy en día eso se antoja imposible porque todo el mundo se pone de acuerdo en las distribuidas. ¿Cuándo se pone y cuándo se quita una cinta? Y se estrenan al mismo tiempo, ¿no, Carlos? ¿Te acuerdas que antes las estrenaban meses después? Sí, claro. O las reestrenaban, ¿no? O las reestrenaban. Las reestrenaban. Por ejemplo, aquí llegó muy tarde Naranja Mecánica, ¿no? No llegó en su momento, llegó como 10 años después, ¿no? Y bueno, algunos nombres de antiguos cines. Por ejemplo, aquí tenemos los esquemas en esta edición especial. Por ejemplo, el cine Odeón. Su arquitectura fue de la época cuando se construyó el Palacio de Bellas Artes. Entre el Palacio de Bellas Artes y el Teatro Nacional. Estamos hablando de principios de siglo. Y los referentes arquitectónicos eran Arbeco, de los años 20. Era un teatro que también funcionaba como cine. El Teresa, ya que lo mencionas, es uno de los primeros cines del centro histórico. A lo mejor mucha gente de otras partes de la República no ubica en el centro de la ciudad del cine. Teresa, pero era de últimos años, ¿no? Era de películas prohibidas, que nada más iba a haber gente como Carlos Bautista. Ah, claro. No, pero fue un gran cine, repito. Fue un gran cine de los años 40, cuando tuvo su rediseño. Que fue un ejemplo de modernidad y progreso. Y además, también un cine monumental. El Regis, que estaba dentro del hotel que se cayó. Que era también de hiperlujo. Era como un teatro, así como el Metropolitan, así con estatuas. Era precioso. Bueno, el Palacio Chino. De hecho, originalmente se llamaba Palacio. Estaba en el centro histórico. Ya después lo mudaron y se convirtió en el Palacio Chino. Pero aquí se empezaron a plasmar lenguajes acertónicos modernos. Y destacaba como una de las salas más importantes de la ciudad. El Florida, que también es uno de los más grandes. Creo que tenía 7500 asientos, más o menos. Creo que fue el más grande que existió en México. 7500 asientos. Y, bueno, también se encontraban afueras del centro histórico. Y, bueno, hay cientos, cientos de salas. No acabaríamos nunca. Pero este es un pequeño homenaje a estas salas. Cuando ver el cine era otro tipo de experiencia. Habrá que revisar la revista, ¿no? Se ve interesante con fotografías y demás. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos Bautista. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.